Música 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 Apareció el Matarrojos Apareció el Tentito Montchepeque Música 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 Me dicen el matador, las cien barragas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¿Dónde estás matador? Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano, despego mi final La cana te busca matador La cana te tiene matador Matador, matador, ¿dónde estás matador? Matador, matador No te vayas, matador Matador Matador, matador Matador, matador De pronto el día se me hace de noche, murmullos, corridas Y el golpe en la puerta, llegó la fuerza policial Matador, matador, matador Mira hermano, el que terminaste por pelear por el mundo mejor Que suena, son balas, me alcanzan, me atrapan Resisten, no callan, me atrapan Resisten, víctor, jala No callan Matador, matador Matador, te están buscando Matador, matador Matador, te están matando Matador Matador, matador Matador, valiente matador 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor. Matador, matador, si todo estuviera mejor. Matador, matador, ¿a dónde vas, matador, matador? Matador, matador. Matador, 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 matador. Hey, hey! Hey, hey! Tiren los papelitos que sale crema en el mate. No le aflojen al bombo, saltemos todos que ya los veo. Tito y matraca suene que cante fuerte toda la hinchada. Crema te llevo adentro, mi sentimiento no se compara. De chiquito te sigo y los domingos me emocionaba, al escuchar mi gente como ninguna que te alentaba. Y dale, 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 crema. Y dale, 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 crema. Y dale, dale crema La pasión de este equipo va más allá de cualquier pena Pasión en Guatemala, si no sabes, se escribe crema Llevo la camiseta y mi corazón clavada adentro Crema quiero que sepas, ganes o pierdas, igual te quiero Desde que tengo cinco años voy a verte y me emocionaba Al escuchar mi gente como ninguna que te alentaba Y dale, dale crema De chiquito te sigo y los domingos Me emocionaba Al escuchar mi gente como ninguna que te alentaba Y dale, dale crema 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 cada año alentándote a morir Vamos a jugar con gana y con todo el corazón Vamos a ponerte huevo y otra vez salí campeón Siempre vengo a alentarte crema de mi corazón Eres más que un sentimiento yo te quiero ver campeón Que va desde que nací tantas canchas que seguí Yo me sigo cada año alentándote a morir Vamos a jugar con gana y con todo el corazón Vamos a ponerte huevo y otra vez salí campeón Siempre vengo a alentarte crema de mi corazón Eres más que un sentimiento Yo te quiero ver cambio Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Siempre vengo a alentarte, quema de mi corazón Eres más que un sentimiento, yo te quiero ver campeón Y dale campeón Y vamos, 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 vamos a la crema Y vamos, 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 vamos a ganar Pasan los años, nada cambia este sentimiento Porque las malas te demuestro que te quiero más Y vamos, 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 vamos a la crema Y vamos, 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 vamos a ganar Pasan los años, nada cambia este sentimiento Porque las malas te demuestro que te quiero más Y vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos a la crema, y vamos, 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 vamos a ganar. Ahora los años nada cambia de este sentimiento, porque la mala te devuelvo que te quiere más. Quédate, sigo, que no vaya bien, quédate, sigo, que no vaya mal, y no me importa lo que digan, siempre va a faltar. Quédate, sigo, que no vaya bien, quédate, sigo, que no vaya mal, y no me importa lo que digan, siempre va a faltar. Contigo crema aprendí, que nada hay más grande que gritar tus goles. Contigo crema aprendí, a sentir lo que es pasión y salir campeones. Contigo crema aprendí, que eres tú lo que más quiero en la vida, que alentarte en la tribuna es mi alegría. Contigo crema aprendí, contigo crema aprendí, que nada hay más grande que gritar tus goles. Contigo crema aprendí, que eres tú lo que más quiero en la vida, que alentarte en la tribuna es mi alegría. Contigo crema, monta la tribuna es mi alegría. Contigo crema aprendí, que eres tú lo que más quiero en la tribuna es mi alegría. Contigo crema aprendí, que no va a faltar. Contigo crema aprendí, que nada hay más grande que gritar tus goles. Contigo crema aprendí, a sentir lo que es pasión y salir campeones. Contigo te me aprendí Que eres tú lo que más quiero en la vida Y alentarte en la tribu de esta alegría Mi cruz glorioso Contigo aprendí Doname el tiempo de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel De tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que al día de hoy no vuelve más Después de esta nueva puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos rebotando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel De tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que al día de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos rebotando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel De tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que al día de hoy no vuelve más Y que al día de hoy no vuelve más Y que al día de hoy no vuelve más Y que al día de hoy no vuelve más Y que al día de hoy no vuelve más Y que al día de hoy no vuelve más Y que al día de hoy no vuelve más Y que al día de hoy no vuelve más Y que al día de hoy no vuelve más Y que al día de hoy no vuelve más Y que al día de hoy no vuelve más Y que al día de hoy no vuelve más Y que al día de hoy no vuelve más Y que al día de hoy no vuelve más Y que al día de hoy no vuelve más Y que al día de hoy no vuelve más Y que al día de hoy no vuelve más Y que al día de hoy no vuelve más Y que al día de hoy no vuelve más Y que al día de hoy no vuelve más Y que al día de hoy no vuelve más Y que al día de hoy no vuelve más